No se sabe bien lo que hacemos aquí, se supone que pagar por algo ruin Se rumora la existencia de infiernos con fuegos y hielos y de un cielo y su jardín Les hablamos desde el purgatorio, cualquier parecido con la realidad es obvio Se dice que estamos acá porque en vidas pasadas condescendimos al odio Ese robó, aquel mató, aquel violó, ese estafó y yo Tan vil como cualquiera En el fondo nuestra alma es buena, pero hicimos par de cosas por las que se queman Sospechamos que si nos enmendamos, optaremos por la vida nueva Pero persiste la voz, son sacándome a eso Por lo que pudieran enviarme a un abismo sin regreso Tengo una dura batalla personal, que se libra mucho más allá del bien y mal No se sabe bien lo que me puede deparar, pero podría disparar en defensa personal Aquel fue juez, aquel fue policía, aquel banquero Aquel fue clérigo, aquel médico, aquel ingeniero Aunque toda pa' tener fango es por algo, nadie mejor que nosotros puede ayudarnos Por eso es que bailo, al son que los dioses o diablos pongan a Tyron En metáforas se hablo, porque el trago de la realidad es amargo Sin embargo aún guardo, la manzana prohibida caída del arco Son las ánimas en el purgatorio No sienten amor, ni rencor, ni odio No canto estar sin un rumbo promisorio Son las ánimas en el purgatorio Animas camina con pena, sin juicio condena Condenadas amarradas a la eternidad, quisieran que la redención apareciera Que la redimieran, pero pagan por pecados que ni siquiera recuerdan En medio de una balacera quedó como La niña más linda de la escuela de arrechar el padre fuera Por lo que daño le hiciera, imaginando que le ganaría pero se perdiera No fue una persona ni mala ni buena, tan solo un segundo su vida midió Un segundo luego un impacto de bala en el cráneo, sin fuerza ya no respirtió Bajo el inframundo seguro de que su destino en el libro allí no se escribió No sabe ni cuando pasó, lo olvidó porque eterno es el tiempo, el recuerdo borró Murió sin ilusión, nadie lo vio, se encaminó Son muchos los espíritus que a su lado sintió Personas que en la vida fueron buenos con sus trojimos Mas no lo suficiente frente a los ojos de Dios Llegó buscando absolución por los pecados que cometió Y lo que encontró fue el castigo por la perdición Son burócratas, psicopatas y un dictador Automatas, astronautas más que un pastor Bacando a los senderos de la condenación de los siete pecados Ninguno tiene salvación, ángeles celestes muestran el clamor de quien cayó sin el perdón del Redentor Mientras que la tierra sigue mandando el terror en este plano espiritual donde reposa quien murió Estoy esperando que le prendan vela, que lo iluminen de amor en medio de tantas penumbres que lo acompañan ya que se muerde Son las animas en el purgatorio No sienten amor, ni rencor, ni odio No sienten amor, ni rencor, ni odio No tanto están sin un rumbo promesorio Son las animas en el purgatorio Son las animas en el purgatorio Son las animas en el purgatorio Gracias por ver el video